Mi primera partida del Fortnite Bro, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Esto qué es? Estoy en la playa ¿Esta arma qué es? Rifle de cerrojo A ver, joe, esta es pistola Uy, esto es una escopeta A ver, escopeta automática ¿Cómo es tu escopeta? ¡El mapa! No sé dónde caer, bro No sé dónde caer Voy a caer donde Spiderman Vamos a caer donde Spiderman Vamos a caer donde Spiderman Bro, el mapa nuevo Increíble, el mapa nuevo Estoy emocionado Esta es mi primera caída al mapa nuevo La emoción está en mi cara Castillo Coral No está Castillo Coral ¡Yes! ¡Yes! ¡Sí! Hemos erradicado a Castillo Coral Bro, miren el mapa Se está haciendo de noche y todo Hay 68 personas nada más O sea, es que está bien bugueado el juego, la verdad Mira esto Vamos a entrar aquí Tengo un arma nueva Tengo arma nueva Bájate por ahí Estoy en el coso Soy nivel 1, ¿ah? Tengo que comprar el pase de batalla Pero es que estamos viendo Qué es lo que está pasando Abrimos cofre Tenemos mini escudo Tenemos dos tipos de escopeta Dos tipos de escopeta Tenemos la escopeta corredera con A-D-D-D Escopeta automática ¿Qué fue eso? ¡Uh! Esta es una escopeta chévere, ¿eh? Espérate, espérate Que nos sentimos chévere ¿Esto qué es? Rifle de asalto con comando ¿Qué es esto? Está bien Me siento poderoso No sé qué estoy haciendo, la verdad Tengo cosas Estoy... Este lugar está... Está chévere Este lugar se llama El Clarín ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Espérate, espérate Hice algo ¿Qué ha pasado? Moverse Esprintar Deslizarse El control izquierda Ok ¡Ah! ¡Bro! 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 Increíble ¿Y con arma? ¡Oh! 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 ¿Tú qué? Niebla medicinal No, no O sea, esto te cura ¡Uh! Te cura Ah, espera Ok, 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 ok Ok, estoy listo para un poco de acción Amarra esto No sé cuándo agarré esto, pero está bien Oye, me siento fuerte ¿Sí? Está épico Ok, vamos A buscar otros lugares Uy, ya están los árboles de Navidad ¡Mira esto! A ver Estoy yendo en contra de la tormenta Espérate, espérate ¿Tú qué? Reinicia miembro del escuadrón ¿Y por qué se ve así? ¡Uy! ¿Eso qué? Estoy descubriendo todo algo Todas las cosas nuevas Reúne fragmentos gemas en gasolinera Ok No tengo ni materiales No estoy haciendo nada Ey, ¿y el árbol si lo tumbo? No, no le pasa lo que yo vi en el trailer Ok, vamos a agarrar esto ¿Podemos mejorar arma? Espérate ¿Me cuesta mucho oro? Ok ¡Uy! Espérate ¿Y esto? Bro, me acabo de dar cuenta Que esto es nuevo Ok, vamos Rápido a ver Este lugar Uy, mira esta hierba Alta De verdad que me sale un Pokémon Quedan 31 personas Hay una grieta Gente, hay grietas Ese es malo Hola ¿Ves mala? ¿Aló? ¿Aló? ¡Ah! 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 Ahora me están matando Sentinela de los 7 ¿Será que es un 7? ¡Uy! ¡La maldad! Ese era un 7 Aguanta Me voy a morir ¿Dónde está mi carro? ¡Acabo de matar a un 7! Acabo de matar a un 7 Ok ¿Y esto? Me cura Me estoy echando desodorante Ok Necesito Necesito moverme ¿Dónde está mi carro? Ok, voy por la grieta Me estoy echando desodorante Bro Increíble Ok, vámonos Uy, la estatua de la roca Uy, no Vamos al Después vemos la estatua de la roca Porque nos estamos muriendo Me estoy echando desodorante Aguanta Que tengo desodorante portátil Bueno Los desodorantes son portátiles Échate el desodorante ¡Eso! ¡Y me puedo mover Mientras me echo desodorante! ¡No! ¡Increíble! Bro Me puedo mover Mientras me echo desodorante Eso es Un cambio Ah, me puedo deslizar Espérate ¡Jua! Y voy más rápido ¿Será? Uy, el quad Crash Por aquí, ¿eh? Bien, bien, bien Vámonos, vámonos, vámonos Uy, yo quiero eso Espérate Aguanta Tiramos esto Takate Takate Estoy emocionado Vamos al círculo Vamos al círculo Voy a matar a este bicho Que está aquí Joder, ¿pa' dónde se fue? ¡Ay! ¡Venga! ¡Ay! Me echo desodorante Aguanta Me están tirando cosas Aguanta No, no, no No, no, no 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 Uy Maté a mi primera persona Del capítulo 3 Tenía desodorante Copeta corredera ¿Eso qué es? Refresco curativo ¿Y qué hace? O sea, es una soda, pues Es una soda Están matando Bro, ¿esto está mal hecho? No, Fortnite ¿Cómo tú haces esto? Nah, Fortnite no sabe hacer juego Bro, el árbol está volando Nah, no saben hacer juego No saben crear su juego No he descubierto nada Cruce cremoso Eso suena feo Oye, pero me gusta moverme así No tengo muchos materiales Eso es un cubo de hielo Oye, bastante nieve me gusta Mira toda esta nieve Este mapa me está gustando Este mapa se siente fresco Este mapa se siente poderoso Quedan 12 personas A ver si consigo el nuevo lugar Aquí hay alguien Quedan 8 personas, mi gente Ay, ay, ay La persona esa está por acá Quedan 7 personas ¿Será que gano mi primera partida? ¿Será que este árbol se cae así Como salió en el... En la... ¡Oh! ¡Buenísimo! Pero mira que se mueve Mira, tiene física Aquí hay alguien campeando Seguro Ah, es que no me puedo agachar Aguanta Ah, ok, no, sí Sí me puedo agachar Yo vi a eso moviéndose Le quité vida Lo estoy viendo Está detrás de ese árbol Ah, no Parece, ¿no? ¡Uy! ¿Cómo me agarró? He sudado ¡Oh! ¡Oh! ¡Let's go! Primera partida Primera victoria ¡Nah! Increíble, bro ¡Gi! 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 ¡Gracias!